Y en el día de hoy vamos a explorar esta hermosa residencia de entrega inmediata. Esta hermosa residencia está ubicada a tan solo 3 minutos de Plaza Terronal, muy cerca de todo. Es una exclusiva comunidad perimetrada, cuenta con garita de seguridad, lo cual es muy importante hoy en día. Está rodeada de buenos vecinos para que tengas esa paz y esa tranquilidad que te brinda vivir en una comunidad perimetrada. Esta hermosa residencia, su valor es de $170,000. Está lista para entrega inmediata. Su lota es de 600 metros, colinda con un área verde, con un área de parque. Así que vamos a conocerla. Está distribuida a dos habitaciones, dos baños, sala, comedor, cocina y terraza. ¡Acompáñame! Vamos a explorar. Miren este hermoso espacio, sala, comedor, cocina integrada. Un diseño inspirado en un diseño americano para que toda la familia pueda compartir de manera simultánea cuando se está cocinando, cuando hay visita, para que tengas aquí la terraza a tan solo unos cuantos pasos. Miren, esta puerta es corrediza y la terraza está de lateral. Entonces, aquí está el área de la sala, el área del comedor. Es un área amplia. Me encanta que los acabados son acabados neutros para que siempre se mantenga esa sobriedad y armonía en cuanto a los colores. Vengan a ver el área de la terraza. Como les mencioné, esta es una comunidad perimetrada. Por lo tanto, esta casa es una casa final de calle y colinda con el muro. Y todo el muro tiene entonces lo que es la serpentina de seguridad. Como ya les mencioné, lote de 600 metros. Aquí a un costado podemos ver el área de parque para que los niños tengan un fácil acceso. Y también podemos ver que las casas vecinas son excelentes casas. O sea, es muy importante cuidar el tema de los vecinos al momento de hacer su mejor inversión. Y esta área es una de las áreas que goza con más plusvalía en el área de David. Recordemos que esto es David. Ahora, veamos las habitaciones. Vengan a conocer la habitación principal. Aquí estamos en la habitación principal. Tenemos ventanas con diseño vertical, salida para aire acondicionado. Y acá tenemos lo que es el baño privado de la habitación principal que viene con su walk-in closet. Miren todo el espacio que tiene de walk-in closet. Se puede hacer un diseño a gusto del cliente de acuerdo a los requerimientos de espacio. Y acá tenemos el baño principal con revestimientos de piso a techo. Y adjunto está la habitación secundaria o la habitación número 2 junto con el baño secundario. Acá tenemos baño secundario para que lo vean. Revestimientos a la altura de 1.80 y 1.65. Y acá tenemos entonces lo que es la habitación secundaria con un espacio rectangular. Tenemos una ventana para excelente iluminación. Así que ya saben, esta hermosa residencia está lista para entrega inmediata. Su precio es 170 mil, financiamiento disponible en los bancos de la localidad. Y si estás buscando conseguir tu aprobación de una manera rápida, sencilla y sobre todo un proceso amigable, no dudes en contactarnos.